Bienvenido, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mi boca es el sol, ¡sablar! Y mi dedo se va a ganar Mi boca es el sol, ¡sablar! Y mi dedo se va a ganar Mi mamá es mi amor ¡Ay mi dedo a ganar! ¡Ac… y nos vamos! ¡Ac… y nos vamos! ¡No, no, no! Se va a ser así, se nota así, mi boca Mi boca empezó a sonar y mi nieve se caiga Mi boca empezó a sonar y mi nieve se caiga Mi boca empezó a sonar y mi nieve se caiga Mi boca empezó a ser así, se nota así, mi boca ¡Gracias! ¡Gracias!